Si me ves desde un teléfono móvil o tablet, ahora te toca hacer esto tras suscribirte. Al pulsar la campanita rápidamente ve a opciones y marca la opción todas antes de aceptar. Si no lo haces, YouTube se encargará de que solo veas mis vídeos cuando ya sean más viejos que tus padres. No lo olvides. ¡Caer a la campanita! Muy buenas, chicos y bienvenidos. Estamos en un nuevo vídeo de Minecraft. ¡Hola, tira! ¡Hola! Bueno, chicos, bienvenidos. Estamos aquí en la vida de un mob de nuevo. Y ya sabéis que en el último capítulo escapamos desde el futuro que estaba allí el portal. ¡Virá, tira! ¡Viva! En aquella zona que es como un satélite roto o algo así, como la luna que se ha caído o algo así, ¿verdad? Es muy raro. Y tú me tiraste ahí, ahí, que a que me muriese en el agua. No, no, te tira el agua porque sabía que no te iba a pasar nada, tira, porque tú como no eres muy valiente, si no te empujo, no te tiras nunca. Y si me da un infartito en medio de que me estoy tirando en el agua. Bueno, mejor que quedarte ahí atrapada para siempre, ¿no? No sé yo, ¿eh? Voy a haber preferido bajar. Que no tenemos bloc, que me va a bajar muy tampoco, tira. Me da igual, lo rompo y lo... Bueno, a ver, vamos a ponernos al día, ¿vale? Ya sabéis, chicos, que en el último capítulo, antes de meternos en el futuro, antes de que encontráramos a Notch, pues estuvimos en aquella torre donde había un portal a la dimensión de los Pygmas. Sí, me acuerdo. Y está muy cerca de esto. Igual si íbamos allá, encontramos alguna pista de donde tenemos que ir, tira. Vale, me parece. Tú primero, bueno. Venga, vamos a venir por aquí. Es que hemos tenido que salir del agua. Que nos íbamos a ahogar, ¿vale? ¡Ostras! ¿Eh? ¿Y eso? ¡Oh, solo quiero bot! ¡Solo quiero bot! ¡Solo quiero bot! ¡No, no! ¿Pero seguí hasta aquí? ¿Eran buenos, no, antes? ¡Hola! ¿Eran buenos? No, hola, perdón. Matar, matar, matar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Matar, no, matar, no! ¡Oye, oye, Maro! ¡Ostras, que hay un montón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me ha desfugado! ¡Me ha desfugado al agua, tira! ¡Oye, Maro! ¡Ostras, Dios! ¡Qué tortado! ¡Voy, voy, voy, voy para allá! ¡Cuidado, tira, cuidado! ¡Voy por el agua, voy por el agua! ¡Vamos, ahora! ¡Ostras, que hay más de aquí! ¡Hay más de aquí, tira! ¡Oh, chaval! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Oh, cuidado, cuidado! ¡El pez, el pez es el que nos quiere comer también! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡El tiburón! ¡Lo que no va, lo que no va! ¡Que venga por mí también, tira! ¡Venga, yo lo distra... Bueno, tú lo estás distraiendo, hombre! ¡Sí! ¡Que no, Brian, el salvador, dice! ¡Ay! ¡El salvador, me viene Fernanfloo! ¡Ah! ¡Oye, Maro! ¡Oye, es verdad! ¡Vamos! ¡Venimos por aquí! ¡Ostras, otras, 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 otras! ¡No pueden subir! ¡No pueden subir! ¡No dejes que suban! ¡Tira! ¡Ven, aquí corre! ¡Uy, estoy aquí! ¡Uy, estoy aquí! ¡Vale, yo le pego, yo le pego! ¡Píllala, píllala tú, píllala tú! ¡No, no están! ¿Qué? ¿No hay nada? ¡Tenemos una armadura solo! ¡Me la voy a poner! ¡Corre, tira! ¡Póntela, póntela, póntela! ¡Voy, voy, voy! ¡Dícelo, dícelo, ¿eh? ¡Sí, no! ¡Ah, dónde está el otro, dónde está el otro! ¡Cóbre! ¡Ya la tengo, ya la tengo puesta mano! ¡Te toca! ¡La tienes puesta! ¡Ostras, que es una armadura de Blaze! ¡Tira! ¿En serio? ¡Vale, me la voy a poner, me la voy a poner! ¿Qué pasó? ¡Eh, que me pegan, que me pegan, tío! ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, chaval! ¡Qué mega salto! ¡Ostras, que salto, tío! ¡Espera! ¡Eh! ¡Estoy volando, tira! ¡Estoy volando! ¡Oh! ¡Vamos a volar! ¿Podemos volar? ¡No, no! ¡Oh, mira, mira! ¿Lo has matado? ¡He matado a uno! ¡He matado a uno de los robots! ¡Guau, pero tiene un montón de vida, ¿no? ¡Cuidado, que viene, que viene, que viene! ¡Hay que acabar con él o encerrarlo en algún sitio, eh! ¡Al boquete, al boquete, al boquete! ¡Uy, perdón, que no he llevado a otro lado! ¡Ay, ay! ¡Al boquete! ¡No, que me ha tocado el agua! ¡Que me ha tocado el agua! ¡Vale, vale! ¡Ay, ya ya ha muerto, 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 muerto! ¡No ha sido mucho tiempo! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Aquí está el libro! ¿Te acuerdas que el libro este nos lo dejó? ¡Gero, Bragg, y todo, escrito! ¡Sí, sí! ¡Habrá algo ahí escrito! Ahora que somos libres gracias a vosotros, continuaré mi proyecto de controlar a todos los mobs. El pensamiento libre nos lleva más que a la destrucción, y yo quiero un mundo perfecto. Un mundo perfecto donde vosotros no entráis. Disculpad, pero he de mataros. Soy lo único que se interpone en mi camino. Ya he probado mi poder, lo que os he dejado probar. Notch está ahora muy lejos de aquí recuperándose de sus heridas, y mis bots evitarán que tenga que enfrentarme a vosotros yo mismo. Firmado, Herobrine. ¡No! ¡Nuestro león! ¡Hemos liberado, hemos liberado a un monstruo, Tina! No sabía, o sea, ¿cómo dije? No me acuerdo lo que... ¡Se ha aprovechado de nosotros, tío! ¡Sí, eso! Oye, aquí hay un portal, vamos a entrar. Diga, vale. Seguro que lleva a la dimensión de los blades, ¿a que sí? Sí, eso sí. ¡Oh, no! Bueno, dimensión no, al reino de los blades. Dimensión no, que nos vamos a poner dimensión. Venga, una, dos y tres. ¡Ostras! ¡Madre mía! Oye, ¿qué es esto? ¿Cuánto humo? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah, estoy ardiendo, estoy ardiendo! ¡Que no, que no! ¡Que no estoy ardiendo! ¡Manu! ¡Nos hemos convertido en Blade! ¡Es un Blade bonito! ¡Es un Blade bonito! ¡Ostras! ¡Espera, pero podemos seguir volando! ¡Ah, sí, sí que podemos volar! ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¡Somos un Blade como vosotros! ¡Sí! Voy a tener que ir, voy a tener que ir, voy a tener que ir, voy a tener que ir a tercera persona por ahí, por este reino, Tina, porque es que hay mucho humo, mucho humo, mucho humo. ¡Qué guay! Me da vuelta los brazos. ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Sí! Oye, pero no me duele, que extraño, ¿eh? No, me los tengo despegado del cuerpecito. ¡Ahora solo tengo cabeza! ¡Sí! Oye, vamos a hablar con este, a ver qué dice. Vale. ¡Bienvenidos al reino de Blade! Si habéis podido entrar tan fácilmente, significa que algo malo ha pasado con Nodds. ¡Ostras, que lo sabe, tira! ¡Es vidente! Él nos encerró para siempre, y solo si está herido o muerto, podríais estar aquí. ¡Es una gran noticia! ¡Deberíais dárselo a vosotros mismos a nuestro rey! ¡Oh! Pero si no estoy muerta. Pero si no estoy muerta. Pero si no estoy muerta. Que hemos hecho algo bueno y que nos va a ganar recompensar, tira, que eso es bueno. ¡Ah! Riquezas, oro, cosas bien. Es bueno, es bueno. Además, no será malo también, por lo que vemos. Sí, porque lo tenía aquí encerrados. Oye, ¿dónde estará el trono? El trono estará por aquí, ¿no? No sé. ¿Esta es la fuente que tienen? La tienen de lava. Claro, porque en todo el leder hay cosas como esta. Tira. ¡Qué guay! Oye. Es el trono. Me voy a sentar aquí. ¿Quién de vosotros dos es el rey? Oye, ¿no estáis siete ahí? Que, 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 como está el rey por aquí, ya verás, hay que se va a liar. Vale, 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 vale. A ver, a ver. Tú, ¿dónde está el rey? ¡Oh! ¡Sois nuevos! ¡El portal está abierto de nuevo! ¡Lástima que el rey está gravemente enfermo! Se alegraría mucho de saberlo. ¡Tenéis que hablar con él! ¡Buscadle arriba en sus aposentos! ¡Oh, y sus aposentos! Los aposentos reales del rey. Claro, pues son reales porque... Puede decir su habitación, tío. Esas son palabrerías muy antiguas, ¿no? ¿Y este qué dice? ¡Tenéis las nueve estrellas de Wither! Pero, si teníamos osos solamente. Ah, sí, sí, pero Manu, tengo nueve. ¿Sabes por qué? ¿Por qué, eh? Porque cuando vencimos anoche, se le cayó una en el suelo, y se la dejó olvidada y la pilló yo. ¿Y no llega hasta a decir nada? No, porque se me olvida a mí también. ¡Madre mía! Yo pensaba que eran ocho las que necesitábamos, no los nueve, ¿eh? Bueno, pero ya que la teníamos, no pasa nada. Vale, vale. ¿Conseguidas en el futuro? Pues sí, la verdad es que sí, vamos a conseguir el futuro. ¡Qué alegría! ¡Ya estaba quemado de esperar este momento! ¡Ja, ja, ja! Estaba quemado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corred a la izquierda! ¡La sala de invocación la tenemos nosotros! ¡Por eso nos nos encerró! La sala de invocación. ¿De invocación? ¡Del Wither blanco, tira! ¡Sí, sí, 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 sí! Ahí, pone sala de invocación, seguro que es esta. Vamos a hablar con este antes, a ver qué dice. Vale. Aunque el mundo está en peligro, ahora que Hero Bride ha sido liberado, nosotros estamos contentos, ya que no estamos encerrados nunca más. Aunque ahora hay que preocuparse por Hero Bride. Él solo quiere destruirlo todo. ¡Vamos a hablar con el rollito! ¡Vamos a entrar aquí! Entonces eso es bueno. ¡Corre, corre! Vamos a hacer la invocación que tenemos que ir también a por el Rey de los Blades y todo eso. ¿Esto qué es? ¡Vale! ¿Qué es esto? ¡Tira! Tengo que ponerlas ahí, ¿no? Son como cofres, ¿no? A ver, aquí hay un cárter, vamos a leerlo, ¿vale? Vale. Dice... Uy, espérate. En esta sala será necesaria 9 estrellas del Wither para crear al legendario Wither Blanco. El Wither que Notch encerró en la dimensión intermedia. El protector de los mundos. Aquel que acabaría con Hero Brain pero que también se enfrentó a Notch cuando se volvió malvado. Para invocarle harán falta las estrellas de 9 Wither. La cámara invocará al Wither Blanco pero habrá que cuidar de él hasta que esté preparado para la batalla. ¿Y aquí qué pone? Si lo invocas deberás cuidarle hasta que esté listo. Si no lo haces el Wither morirá y el mundo estará condenado. ¡Ostras! ¿Tenemos que cuidar a un Wither? Vamos a tener que cuidar del Wither Blanco y todo, madre mía. ¿Vos a tener que ser niñeras, tío? Si no podemos cuidarlo ni a nosotros. Yo te digo. Bueno. Pon las estrellas en cada uno de los cofres, tira. Vale. A ver, voy a ir mirándole que hay por aquí. Vale, vale, apentó ese nada. ¿Qué dices? Y me ayudas, poniendo la mitad, pero ya da igual. No, pero voy a mirar a ver que hay por aquí, por esta parte. Que ya que estamos y tiene que meter las cosas ahí, voy a guardar eso. ¿Tú sabes? Eso, eso. Qué bien, qué bien. Estás enterado, ¿verdad? Totalmente. Aquí hay otro Blaze aquí en la cocina. ¡Y SOY COCINERO REAL! ¡Me encantan los fogones! ¡Se está tan calentito! La mayoría de la comida de aquí se prepara con mis varas. ¡Uy, qué asco! ¡Qué asco, tío! ¡Manu, ya lo tengo puesto! ¿Qué hacemos? Cierra la puerta y vamos a dejarlo mientras que vamos por el rey, ¿no? Vale, vale, vale. Se supone que la cámara de invocación va a invocar sola. Este eres tú, este eres tú, vale. Ah, no, el que se mueve, ¿eh? Se oye por aquí. Me lío, me lío, me lío, vale. Oye, por aquí había dos puertas más. Vamos a mirar, que esto no lo hemos visto. Ahí está el rey por aquí, por esta parte. Vale. A ver, por aquí... Ah, no, se llega a otro lado del mismo sitio. Vale, para atrás. Vale, vale, sigue, sigue. Y por esta parte hay otro Blade. Vamos a hablar con él, a ver si es el rey. Oye, tú eres el rey y... ¡Eh, chicos! Creo que no sois los únicos que habéis entrado a nuestro reino. Los Blade de la entrada acaban de decir que unos robots muy raros y escalofriantes han pasado por el portal detrás de vosotros. ¡Ostras, que han venido los que nos volcina! No, 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 ¿cómo han podido seguirnos? Pero no sabemos qué hacer aquí, ni dónde están ahora. ¡Ostras, pues! Hay que ir a por el rey, hay que... A ver si van a ir a por el rey, tira. Hay que salvarles, hay que salvarles. ¿Dónde estás? Ya, aquí. Por aquí, por aquí. Que eres súper rápido. El único sitio con donde hemos ido todavía es por esta parte. Vale, 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 vale. A ver, los opositos reales estaban arriba, ¿no? Sí. Ay, vamos a volar, que podemos volar, es verdad. ¡Wow! ¡Eh! Se va más rápido. ¡Eh! Aquí hay un hombre, ven. A ver. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oli! Ah, que te dice Oli, vale. Es lo único que nos dice. ¿Y este de aquí? ¡Qué a gustito si está enfrente de la ventana! Está calentito, ¿eh? Pero si ese es lava, lo que hay ahí, hombre. Está calentito. A ver, está por aquí el rey. ¡Hola! ¡Hola! Este es el baño real, tira. ¡Oh, sí! Vamos a ir a hacer mis baños. ¡Oh! ¡De león! ¡Oh! ¡Uy! ¡No, tío, que me estoy tomando un baño relajante, tío! ¡Los Blaze también hacen caca! Este de baños es mejor. ¡Uh! ¡Qué bien se está aquí! ¡Qué calentito! ¡Madre mía! ¡Qué bueno para el cutis, mano! Sí, sí, yo lo estoy viendo. Miren, me voy a meter para adentro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! No puedo tirarme de cabeza porque es lo único que tengo. ¡Claro! A ver, vamos a venir para acá. A ver, vamos a ver. Oye, aquí tienen que estar los aposentos reales, seguro, ¿verdad? Sí, ahí entra. A ver, hola. Sí, sí, sí. Este es el rey. Este es el rey. Hola, hola. Hola. ¡No! El rey ha salido corriendo al sótano. Decía que han llegado unos héroes bots o algo así y que tenía que hacer algo urgente. Volved por donde habéis venido y procurad que se encuentre bien. Últimamente está muy enfermo y tenemos por su llama. ¡Oh, no! O sea que... Está muriendo. Que tampoco es el rey. ¿Dónde está el rey? ¿Qué te ha dicho? Estaba en el sótano. Está escondido siempre, pero que no paramos de buscar al rey. Lo único que estamos haciendo es que hemos llegado. Ya, tío, pero si está enfermito y no quiere que morir, pues... ¡Madre mía! ¡Cuánto relleno! ¡Cuánto relleno ya está en este reino! Que no, es relleno, hombre. A ver. ¡Yuhu! Vamos a hablar con este. Oye, ¿dónde está el aposento del rey o del sótano? ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? A ver. Dímelo. Dímelo ya. El rey está en la sala del tesoro. Era la izquierda. O la derecha. ¡No me acuerdo! Vamos a la izquierda, a ver. Venga, izquierda. A ver, a ver si está aquí el rey. ¡Hola! ¡Ley! ¡Ostras, listo! ¿Rey Blaze? ¿Antonio, el vendedor del demonio? ¿Qué haces aquí, Antonio? Este no es de la otra serie. ¿Y tío? ¿Qué haces aquí? A ver. ¡Hola! Yo soy Antonio, el vendedor del demonio. ¡Madre mía! Me gustaría venderos algo, pero llevo encerrado mucho tiempo en este lugar y me he quedado sin suministros. Creo que desde ahora nos veremos más a menudo. Espero que tengáis pasta para comerciar conmigo cuando nos veamos la próxima vez. Ah, vale, claro. Como la serie de la base pro es después de esta. Aquí es cuando conocemos a Antonio. ¡Cosa que no sé por qué estamos diciendo esto! Porque realmente la base pro todavía no ha pasado y no sé por qué lo estoy diciendo. No lo sé. Estoy rompiendo la cuarta pared. ¡No! ¡Vamos a morir de aquí! ¡Sí, tío! ¡Ah! 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 ¡Es una trampa! ¡Ábreme! 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 ¡Ah! 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 No me había dado cuenta! A lo mejor es una trampa para los intrusos. ¡Sí! A ver... A ver... Como nosotros no. Y por aquí... ¡Madre mía! Y con tanto humo que no se ve nada. ¡Ah! 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 Aquí hay uno que parece el rey, ¿eh! ¡Tú eres el rey! ¡Ah! ¡Pero si tiene cara de humano! Como... Como... Como nosotros no. Nosotros no. Ahora mismo no. Nosotros todo como leí. ¡Eh! ¡Depasado tarde! ¡Eh! ¡Venga por mí! ¡Seguro! ¡Solo de esos ojos! ¡Me encuentra! ¡Yo y todos mis súbditos! ¡Seremos controlados por Herobrine! ¡Ja! ¡Ja! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Usa de las armas de esta habitación! ¡Y subir a mis apocentos! ¡Ahora mismo! Deben estar entrando por allí. ¡Buena suerte! ¡No siento las piernas! ¡Dios mío! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que no tienes piernas! A ver... ¡Rey Blade! ¡De verdad! ¡Hay arcos! ¡Hay arcos! ¡Cogue! ¡Cogue uno! ¡Tira! ¡Oh! ¡Y un montón de flechas! ¡Cogue flechas! ¡Ostras! ¡Cogue muchas flechas! ¡Sí! ¡Cogue un montón de flechas! ¡Y aquí a ver qué hay! ¡Ostras! ¡Mira! ¡Mira! Tenemos un bastón mágico! ¡Tenemos un martillo! ¿Y una espada? ¡Uuuh! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Madre! 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 ¿Y un ratón mágico que hace? ¡Oh! ¡Lanza! ¡Lanza! ¡Lanza bolita! ¡Cacias india como el Blade! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tira! ¡Corre! 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 ¡Aquí era por ello! ¡No! ¡No! ¡Ahí no era! ¡Ahí no era! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por poco te quedas atrapado otra vez! ¡Sí! ¡Sí! ¡A volar! ¡A volar! ¡Que llegue a los aposentos del rey otra vez! ¡Que vienen por ahí los que robots! ¡Rápido! 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 ¡Antes que lleguen! ¡Corre! ¡Hacia arriba! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Vuela lo rápido que puedas! ¡Ya! ¡Lo estoy intentando! ¡Lo estoy intentando! ¡A ver! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ponte el martillo o la espada! ¡La espada! ¡La espada! ¡Vale! ¡Vamos! ¿Aquí no es? ¿Era por aquí? ¡Ah! 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 ¡Que me pegan! ¡Me pegan! ¡Vamos! ¡Mátalos! ¡Tengo que dejar de estar en la persona y moverme un montón para poder ver! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Cuidado! 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 ¡Que hay un montón de robots vienen para acá! ¡Tira! ¡Lo estoy matándolo! ¡Lo estoy matándolo! ¡No dejaré que venga! ¡Oh! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Hay más por aquí! ¡Voy! 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 ¡Corre! ¡Tira! ¡Estoy! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¿Por dónde estás? ¡Estoy fuera! ¡Estoy fuera! ¿Fuera? ¡No te veo! ¡Esto es un laberinto, tío! ¡Aquí! ¡Tiene! ¡Corre! 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 ¡Que no me voy a crear ningún amigo! ¡Os tiene muerto, Dide! ¡Mátalo a todos! ¡Mátalo a todos! ¡No! ¡Nosotros somos más fuertes que vosotros! ¡Vamos! ¡Nosotros podemos volar! ¡Cuidado! ¡Tira! ¡Si ves que están mal! ¡Vuela, eh! ¡Para que no te den! ¡Yo vuelo! ¡Yo vuelo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Y te reviento! ¿Dónde vas tú? ¡Vamos! ¡Otra como los lanzo! ¡Como los lanzo hacia abajo! ¡Mira! ¡Con el martillo ese! ¡Sí! ¡Este martillo los lanzo hacia abajo! ¡Síper poderoso! ¡A ver, a ver! ¿Dónde están? ¡Creo que han muerto! ¡Ah, no! ¡Aquí hay uno todavía! ¡Aquí hay uno todavía! ¡Aaah! ¡Mátalos, mátalos! ¡Acaba con ellos! ¡Vale, vale! ¡Hemos acabado con todos, ¿no? ¡Ehm! ¡Eso parece, ¿no? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Otra! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Mira lo que hay! ¡Abrir el guiante! ¡Abrir el guiante! ¡Vale! ¡Utiliza las cargas! ¡Utiliza las cargas! ¡Vamos! ¡Cargas hacia él! ¡No le haces nada! ¡Tina, no le haces nada! ¡No le haces nada! ¡Dale con el martillo! ¡Dale con tu martillo! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! ¡Con la flecha, con la flecha! ¡Seguro que le hago daño! ¡Voy a darle a este! ¡Eh! ¡Que le dispara! ¡Que le dispara también! ¡Le dispara también! ¡Estoy andando con el flechazo! ¡Corre! ¡Yo también, yo también! ¡Vamos! ¡Le hace algo! O sea, no le hace nada, le hace cosquillitas en los pies ¡Vale! ¡Algo le hace, ¿no? ¡Voy con el martillo! ¡Voy con el martillo por él! ¡Dale con el martillo! ¡Dale caña! ¡Espera! ¡Si le disparo aquí al cuerpo de araña, igual le hacemos daño, ¿eh? ¡Sí, sí! ¡Yo le estoy disparando ahí justo! ¡A ver, a ver! No sé por qué, pero se me ha ocurrido, ¿sabes? ¡No! ¡Se me han gastado las cargas! ¡Se me han gastado las cargas! ¡Ay también, Manu! ¡Otra que peor es, ¿no? ¡Eh! ¡Murió! ¡Murió! ¡Lo hemos matado, tira! ¡Sí, señor! ¡Somos un gran equipo, Manu! ¡Lo hemos conseguido! ¡Vale! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Vamos de nuevo a la zona de invocación a ver si ha aparecido el... el... este, ¿vale? El Wither, el Wither. El Wither blanco, que no me salía la palabra. Ya, me he dado cuenta, pero yo te ayudo. ¡Venga, vamos de allá! ¡Corre, corre, tira! ¡Mira que ya se ve que está enfocado y todo! ¡Ay, sí! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Hola, hola, Wither blanco! ¡Espero que no nos mate! ¡Hola! ¡Hola, bebé! ¡Vale, vale! ¡Eso es vistoso! Oye, pero que no tiene... no tiene cara... ¿No tiene ojos? ¿Cómo va... ¿Cómo va a ver este Wither blanco, entonces? Es que él tiene súper... súper oído. Es como dar débil. ¡Ah, ya! ¡Seguro que sí! Oye, vale. ¿Y cómo lo convencemos ahora para que se vea con nosotros? Mira, tú le dices cosas bonitas. Dile, ¡ay, mi chiquito, que riquito, que chiquito! ¡Ay, sí tengo Wither! ¡Mi Wither, qué blanquito eres! ¡Qué blanquito eres! ¡Qué bien! Te sale la voz de Manuelito, ¿eh? ¿Ah, sí? ¡Ostras, qué raro, qué extraño! Oye, ven, ven con nosotros. ¡Ven, Wither, Tito! ¡Ay, que se viene, que se viene! ¡Vale! ¡Sí! ¡Vamos a llevárnoslo, vamos a llevárnoslo, Tina! ¡Voy contigo, voy contigo! Ahora con él, cuando crezca, vamos a poder vencer a Kierobrine y a Nochi y a todo eso, Tina. ¡Uh! Que puedo volar todavía hasta que salgamos de aquí, de este reino. Chicos, esperamos que os haya volado un montón de este vídeo. Y así podéis pulsar like y favoritos. Y ya sabéis, podéis dar ideas para los siguientes reinos para ver en qué más nos transformamos. Y poco más, ¿no, Tina? ¡Sí! Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Oye, ¿que se me ha quemado la lava? ¡No, mira, mira! ¡Ah! ¡Es resistente, no se quema! ¡Bien! ¡Pues nada, chicos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!